Esto que tienes en tus manos es más que un libro, es una puerta al futuro. Este libro es lo que tú quieres que sea porque la historia la haces tú. Si continúas leyendo tendrás que tomar varias decisiones. ¿Te apetece que nos sentamos por ahí? ¿Dentro o fuera? ¿Por qué no me puedo echar novio? Te conozco de ver, güey. ¿Piensas en mí alguna vez? Si quieres hablar con el guapo camarero, ve a la página 7. Si quieres saludar a tu exnovio Mario, ve a la página 9. ¿Me lo estás preguntando a mí?